No me preguntes como fue que me paso, pero de ti me fui enamorando No me preguntes, yo no se Pero un dia el destino, te puso en mi camino Y cupido golpeo mi corazón fuerte Que seguro me celoso me voy Julieta, porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tu te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza, que al finito me enamoro mas de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Cada vez en cuanto me enamoro mas de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Busco cuando pensaba que eso no era para mi Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tu Mi invierta, mi princesa Prometo que si llores que contigo llorare Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Que si llores que contigo llorare Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Que princesa, tu te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro mas de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro mas de ti Hoy escribo esta canción que esta en mi corazón Pues no se como explicar Eso que llaman amor y que mi vida llego Cuando te vi Prometo que si llores que contigo llorare Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Prometo que si llores que contigo llorare Que si te falta el aire y te juro te lo daré Que si en las noches sientes frio Prometo servirte de abrigo Esta canción nace desde el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor Princesa, tu te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro mas de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llegaste a curar toda mi tristeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro mas de ti Oye, un poco de ti Llegaste a curar toda mi tristeza K.R.A.Y Pino Records DJ Ulva Ruben DJ Rappi Mercenario Info Na 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 na